Número 2 que es tipo agua. Este vino que miráles aquí, digamos que es una vez en la época, pero la verdad es que 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 es el vino, Mira papá, ahí no puedo salir. 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 Mira papá. Mira papá, ahí no puedo salir. Mira papá, ahí no puedo salir. Mira papá, ahí no puedo salir. Mira papá. Mira papá. Mira papá. Mira papá. A ver, ahora voy a empezar con el sorteo que van a hacer dos minutitos A ver, a ver si podemos hacer dos minutos 266 266 276 307 307 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 esta es la de la pachada tiene un pachés que esta asegurado y aunque se vea un paché de tres minutos y una de las dosis, en su casa para ver a los campeones de la pachada está ubicada desde el que se acaba y esa camilla o que la veis así ya esta asegurada todos se nos ha dado la visión de que nosotros nos junta o no de la misma de los patrines de la pachada y la de las dosis que el rato es separatista entonces que vamos a ver pero dejando el rato bueno los caminos y también se va a observar pero a todos los que están trabajando en un grupo de circunstancias en un sistema de intercambio producen un lugar y todo por sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!